Es el deseo de este corazón Reconocer tu obra de amor Tus manos, tu tiempo, tu vida y tus momentos Tu caminar junto a mí Y a cada paso le diste ilusión Tu fortaleza, mi debilidad cubrió Tu calma y paciencia En medio de tormentas Me enseñaron a vivir Y en todo tiempo Él te dio La gracia y su bendición Que sostuvieron tu vida hasta hoy Quien tuviera la dicha de florecer Poder ser madre como tú Llevar esta semilla Y dar a luz Solo una madre como tú Lleva el sabor Que nacerá Cada mañana Cuando brille el sol Brillarás Brillarás Quien tuviera la dicha de florecer Poder ser madre como tú Llevar esta semilla Y dar a luz Y dar a luz Solo una madre como tú Solo una madre como tú Quien tuviera la dicha de florecer Poder ser madre como tú Llevar esta semilla Llevar esta semilla Y dar a luz Y dar a luz Solo una madre como tú Solo una madre como tú Y dar a luz 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 Solo una madre como tú Toda luz